qué tal amigos de youtube como han estado muy buenas tardes pues bien el día de hoy vamos a hablar probablemente de uno de los coches un poquito más emblemáticos en cuanto a cara audio que se han hecho en la ciudad de méxico y por qué emblemático creo que por una razón muy sencilla y es por lo que están viendo ustedes porque es un taxi es un tira es un taxi pero trae equipo pues de alta gama esa es la verdad no lo están trayendo para hacer unas cuantas correcciones en cuanto al sistema y ahorita les voy a mostrar cuáles son las correcciones cuáles son los problemas que traemos en el sistema así como cuáles son los componentes que traemos para la parte de atrás y de adelante muy bien en la parte de adelante pues tenemos nuestra batería y la batería es de gel de la marca óptima de la línea amarilla aquí de este lado pueden ver el porta fusible es de la marca dv link al parecer todo mi cableado es de la marca dv link aquí pueden ver es mi cableado de corriente que va a parar directamente a mi porta fusible y hacia la parte de ahí adelante en teoría nos están trayendo este coche porque nuestro cliente dice que cuando se le trabajó este auto pues ciertamente se escuchaba bien pero al poco tiempo se dejó de escuchar bien pero por equis oye razones que no no me competen y me corresponde mencionan mucho menos que ya no regresó al lugar donde se había trabajado este automóvil así que no lo trajo para corregir las partes aparte que trae un ruido bastante bastante fuerte y peculiar y ahorita les voy a decir de qué es ese ruido así que vamos a verlo me voy a pasar de este lado para que ustedes puedan ver de una mejor manera tenemos equipo audio broad en este taxi la computadora para allá aquí y vamos a revisar muy bien tenemos una unidad principal de la línea rcx de sony que es una unidad principal muy 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 buena con hi-res en audio conectada directamente a este procesador de audio así como lo están viendo ustedes pues lo único que hicimos fue bajarlo porque lo traía pues pegado en la parte de acá arriba con dos fijas lo que hicimos fue bajarlo para empezar a revisarlo es un procesador de audio de la marca audison la línea beat one que están utilizando para la parte frontal se está trabajando con un set de medios de la marca audio pro en su línea gb para la parte de atrás también tenemos audio frog en su línea gs y también hasta la parte de atrás tenemos otras 6 x 9 de audio frog en su línea gs así que ese es mi mi cerebro como tal así como lo pueden ver así lo estamos recibiendo vamos a comenzar a checar y quiero que vean esta parte porque se me hace importante y sobre todo que la escuchen ahorita tengo el switch abierto y eso es a propósito porque tenemos mucho gis y ahorita chéquense es que es lo que va a pasar ahorita aquí y escucharon eso eso ya no es problema de ajuste calibración eso es un problema de instalación así que por ahí ya encontramos el problema lo vamos a resolver pero va de nuevo porque es un problema que le llega a pasar a muchas personas vale tal vez voy a mostrar que es lo que tenemos aquí por la parte de atrás para que nos demos una idea así que va de nuevo pongan atención voy a cerrar switch ya escucharon eso soy horrible pero ya no lo quiero ni hacer así que hay que se quede y pues vámonos para la parte de allá atrás para que ustedes chequen también qué es lo que traemos de equipo y podamos seguir trabajando en este auto bajamos el procesador ya que como tal no me voy a meter en instalación bueno en teoría no me iba a meter en instalación pero no puedo dejar pasar ese ruido que traía así de fuerte a nosotros nos lo trajeron por ajuste y calibración de hecho se le mencionó al cliente que únicamente iba a ser ajuste y calibración del procesador de audio así que ya ya le estuvimos moviendo le vamos a seguir moviendo todavía más ya tenemos la solución de ese tronido que escuchan horrible y ese sí es problema de instalación no es gran cosa corregirlo si se tiene el conocimiento pero se me hace extraño que lo traiga así que vamos a ver que tenemos para la parte de atrás aquí tenemos un amplificador de la marca jl audio en su línea jx 364 este amplificador me está trabajando únicamente para la parte trasera que son puertas y lo que traemos en la parte de acá arriba así que vamos a ver que traemos por la parte de acá una chulada de subwoofer es un subwoofer de la marca jl audio de 13 pulgadas en su línea w7 a mí me encanta este subwoofer así que tenemos una caja acústica la cual se le fabricó personalizada de este lado tenemos un amplificador jl audio 1200 a uno el cual se está utilizando para el subwoofer tenemos un amplificador de la marca hertz en su línea mile el cual se está utilizando en doble puente para alimentar la parte frontal tenemos un capacitor de la marca dv drive mi bloque de distribución cableado aquí ya lo pueden ver y de este lado tenemos su respectivo epicenter así que eso es lo que traemos de equipo como les comento no me voy a meter en la parte de instalación solamente en la parte de ajuste y calibración nuestro cliente así como muchos otros clientes nos dice yo escucho de todo pero no me gusta como se oye así que pues lo que hemos notado hasta ahorita es que tenía en esta ocasión si el bajo un poquito saturado que nos alcanzan a delimitar los demás instrumentos o la de más parte de la música así que vamos a ajustar todo les vuelvo a recordar un buen ajuste y calibración se va a escuchar bien con lo que ustedes le pongan sí pero hay muchas veces que por determinados gustos de los instaladores que creo yo que es un error por ahí y ha pasado muchas veces se calibra con gustos propios así como que a mí rené me gusta que soy un chorro el bajo así que este cliente le voy a dejar un chorro de bajo porque le está metiendo en su mujer bien grandote y tantan cuando tal vez el cliente no necesitaban ni quería eso en este caso no lo sé si solamente estoy haciendo el comentario y hay otras veces que tal vez el cliente quería más bajo y a rené no le gusta mucho el bajo así que él lo deja muy castigado eso también nos ha pasado muchas veces en este en estos tipos de trabajos vale que el bajo viene un poquito castigado y el cliente quería más bajo por el tipo de equipo que traía así que eso es lo que traemos de equipo ya les mostré la falla que tenemos vamos a hacer todas las correcciones adecuadas y más adelante les muestro el resultado final muy bien amigos ya que quedó todo corregido vamos a pasar directamente a la prueba de audio así que punto número uno ahí pueden ver que el automóvil está prendido y vamos a cerrar el switch para ver que ya quedó completamente corregida esa parte ahí cerramos switch ya no truena como que tronaba bien feo sale ya no está tronando así que esa parte palomita vuelvo a prender el coche y ahora sí vamos a hacer la prueba de audio muy bien pues vamos a ver qué tal se escucha ya estoy conectado de hecho me da la opción de conectar audio de alta calidad así que vamos a subirle para que ustedes también lo escuchen que vamos a subirle para que ustedes también lo escuchen que vamos a subirle para que ustedes también lo escuchen que vamos a subirle para que ustedes también nos quedamos bien Música Muy bien, le voy a bajar el volumen, ahí ciertamente la parte del subwoofer lo tengo casi hasta abajo para que no se distorsione con el teléfono, pero se oye bastante potente el subwoofer también, de aquel lado está escondido el control de bajos hasta allá al fondo a la derecha, allá está el control de bajos y ya quedó trabajando, ya no tenemos el ruido y ya quedó listo, así que nos vemos en el siguiente video, hasta luego. Música